Ahora vamos a hablar del cantante Jorge Medina que regresó a Los Ángeles para presentarse como solista y nos confesó los verdaderos motivos por los que dejó a la arrolladora Banda Limón. También nos contó que cayó en una profunda depresión que casi le cuesta su matrimonio. Rubi Molina tiene las declaraciones desde Los Ángeles a continuación. Rubi, cuéntanos todo. Y eso no es todo, Mari. También nos contó que después de dejar la banda, solo le quedaron tres amigos y ni te imaginas quiénes son. Con una actitud bastante serena llegó Jorge Medina a su nueva casa Fonovisa. Para arrancar habló sobre lo que pasó con la arrolladora en México cuando se presentaron en la misma ciudad. Pues yo llegué antes a ver si los saludaba, pero ellos nunca llegaron. Yo soy feliz, no sé cómo estén ellos. También le recordamos el porqué de tantos escándalos en los que se veía envuelto. Hacía que vendiera más. Hacía que fuera más gente a los bailes. Escándalos que parecían no molestarle a la arrolladora. Íbamos a sacar un disco con la arrolladora, pero me preguntaron ahí adentro de la oficina de la arrolladora, ¿qué escándalo nos vas a regalar ahora? Me pareció bien de mal gusto. Según Jorge, fue él quien después de 20 años le propuso a los dueños de la banda bajar el ritmo de trabajo. Es que no se puede trabajar a ese ritmo. Cuando tienes 20 años puedes correr quizá muchos kilómetros. La respuesta lo dejó sin opciones. La primera fue irme a mi casa, porque cuando se me dijo esto es lo que hay y con eso se trabaja, entonces tú escoges. Luego lo invadió una gran depresión. Me dio por dormir, me dejé crecer la barba y empecé a correr como Forrest Gump. La que lidió conmigo fue mi esposa. Ya casi nos divorciábamos. Hoy pareciera que algunos que decían ser amigos han desaparecido. Ya no tengo tantos whatsapps, ya no tengo tantos seguidores, ya no tengo tantos amigos, me quedan tres. Y entre esos tres está Chuli Zárraga y Espinosa Paz, quien después de un desayuno convencieron a Jorge de lanzarse como solista. Fue tan de amigos este rollo, que hasta me pusieron en la terapia del espejo. Ponte en el espejo para que te la creas. También agregó que quizá algún día vaya a uno de los conciertos de La Arrolladora y no descarta echarse un palomazo con ellos. Mari. Bueno, estaría bien para recordar viejos tiempos. Gracias por tu informe. Gracias.